Hola, soy Javiera y estoy muy contenta porque La Reina también tiene comedia. Se ven las noches de comedia en La Reina, en La Casa de la Cultura de La Reina y en Santa Rita 11.53. Y yo voy a estar con mi show Confesiones el viernes 20 a las 20 horas. Así que las y los espero. Nos vemos ahí en La Reina. ¡Qué entretenido! Se viene show.